Eh, no sé por qué no sé escuchar el juego. Ah, vale, porque tengo para el emulador. Bien, vale, ahí está, ok. Y empezamos ahora sí que sí con el... con el capítulo número 4 de Inazuma Eleven, eh... 2 Food Champions. Nos vamos a Kioto, gente. Ya hemos llegado, chavales. Ojo. El veteran intentando ser sociable con los jóvenes. Ya hemos llegado, chavales. Ojo. ¿Saún? ¿Qué pasa? Uy, Saún. Uy, Saún con la minita, eh. Saún con la minita. ¿Qué andaba haciendo? Ok. Pregunta dónde está el claustro sagrado. Pachanguita. A ver. Por favor. Primera pachanga. No quiero perecer una vida. Por favor, lo pido. Como perdamos una vida aquí, yo me cago en todo, eh. Por favor, lo pido, tío. O sea, no puede ser que perdamos una vida nada más llegar a todas las putas ciudades. Vale. Defensa múltiple. Ahí está Aurelia. Bien, bien, bien. Pobre. Por favor, no me jodáis, eh. Por favor. De verdad. Como pierda una vida ya esto va a ser muy cachondeo. Vale. Por un momento pensaba que tenía técnicas. Si tenía técnicas, seguramente se la paraba. Pero bueno. Bien. Bien, gente. No hemos perdido la primera pachanga del día. Vale. Venimos por aquí. Oye, mira por dónde andas. Papanatas. Papanatas, le dice. ¿Qué está pasando por aquí? Ojo, Scotty. Las que lía el guachón. Pachanguita. Pachanguita. Cuidado, eh. Que nos burlábamos de la pachanga anterior, pero cuidado con esta. Vale, no tiene técnica. Bien, gente. Bien. No perdemos la pachanga. Bien. Bien. Me mola. ¿Cuánto tiempo de directo llevamos? Vale, 20 minutos. Perfecto. Llevamos récord, eh. Récord de tiempo sin perder vidas al iniciar directo. Pero la voz de Scotty es como... No pega, tío. No pega. Aquí en el juego no pega, tío. Sí, sí. O sea, la voz como que es de más adolescente. ¿Sabéis cómo le digo? A Scotty le pega como una voz más de niño, se podría decir. Yo creo que es de las peores voces que hay en el juego. Del juego yo creo que es de las peores voces que tienen puestas. Pero bueno. Ya puedes ir al Instituto Claustro Sagrado. Ojito que avanzamos, gente. Subimos por aquí. Y llegamos al Claustro Sagrado, gente. Claustro Sagrado, tío. Esto me mola mucho. Ya lo dije. Estas cinemáticas así 3D. Es que me mola un huevo, tío. Esa es la polla. Me mola un huevo. Se cayó Marquen en la trampa. ¡Ojo, Jack! Murieron los dos. Menuda pentakill. Bueno, ahí está, Scotty. Lo mismo hay que pegarle un par de hostias. Vamos a avanzar esto rapidito. Que quiero echar ya el partido contra el Claustro Sagrado. A Scotty no lo vemos todavía. A Scotty todavía no lo vemos porque está en el banquillo. Vamos a ello a ver qué tienen. Pai Pai, gigante. Atajo, tornado. Cuidado, eh. Porque este pavo sí que tiene atajo y nos puede joder. Nivel 14. Bueno, vamos bastante lebleados. Parados con ellos. Ventisca de fuego el puto calvo este. Ventisca de fuego, ok. Tornado de fuego, cañón de meteoritos. Tripegaso, otro pavo con tripegaso, eh. Empuja y trilliza, pisona, duras, rígidas de topo. No, no, ¿qué dices? La tierra, la tierra. Cagamos, cagamos. Y Scotty, ¿qué es de? Bosque. Puta vida. El puto Scotty no tiene randomizada la afinidad. Aunque creo que se le puede randomizar cuando cambie de rol o de aspecto. Pero bueno, por ahora tienen campo torbillino porque es obligatoria de aprender, ¿vale? Pero bueno, ya veremos qué va aprendiendo el pana. Raimon contra el claustro salvado. Rezando para que no perdamos una vía. Por favor, lo pido. Venimos por aquí, venimos por aquí. Así, pases, pases. Pases. Y ya está. Y se llega, y se llega. Facilito. Vale. Primer gol bastante sencillito, se podría decir. Lo malo de que estos jugadores tengan técnicas tan potentes es que solo la pueden tirar una vez. Así que vamos a cambiar por Colbeck, que tiene la Ventisca de Fuego y podemos usarla fuertemente. Ahí está, Colbeck. Es que Ventisca de Fuego es muy stonks porque es técnica del Alius y gasta muy pocos pts. Ventisca de Fuego le da para tirar... Creo que dos... No sé si tres... Tres creo que no le da para tirar. Porque son 35 pts, no, no le da para tirar. Pero tirar dos Ventiscas de Fuego es bastante stonks. No lo quería decir yo. Y además el diseño está bastante fresco, ¿eh? ¿Se la quitamos a Telectual? Creo que no, ¿no? Vale, pues sí. Vamos flying, gente. Vamos flying. Vamos puto flying. Metemos gol de pase. Metemos gol de pase, gente. Metemos gol de pase o qué? Gol de pase, ¿eh? Me encanta este juego, tío. Me encanta este puto juego. 3-0 primera parte. No está nada mal. Vamos 3-0, gente. Vamos 3-0. O sea, tampoco creo que me vayan a meter ahora 50 goles los pavos estos. Pero vamos, que ahora lo mismo. Por hablar, saca... Yo qué sé. Sacan a Scotty. Cambia de rol. Tiene el... Yo qué sé. El Supernova. Nos mete gol con la tula. Y a tomar por culo. Adiós. Es que... Vamos flying. Vamos flying. Nada. Es que meter gol de pase. Es una satisfacción. Es que dices... Dios. Dios. Golazo, tío. Puto golazo. Bueno, pues 4-0. ¿Le metemos el rango S o qué, gente? ¿Le metemos el fucking rango S o qué pasa? No hacemos rango S, pero bueno, no pasará, gente. No pasará. Ha sido un buen partido. Ha sido un buen partido. Fin del partido. 4-0. No hemos perdido ninguna vida. GG. Ojo con el beke. Astroremate. Astroremate es malilla, pero bueno. Se respeta. Vale, pues... Hemos ganado al claustro sagrado. Ahí estamos. Buah, el entrenador este, tío. Siempre he tenido como la curiosidad de saber más sobre su historia, ¿no? O sea... Joder, me parece como... No sé cómo decirlo. Como un puto monje saulín y que... Es Dios, ¿sabes? Se quita el gorro ese y tiene 50 ojos. Ojo, el cabezazo megatón, ¿eh? Ojo, nos empiezan a comentar el cabezazo megatón. Vale. Echa un vistazo al claustro sagrado. Vale, creo que ahora había que venir aquí, exactamente, con Celia. A ver qué nos cuentan. ¿Qué está pasando ahí? Celia, ¿qué es? Escucha. Ojo. Ahí va mi super ultra mega disparo. Ojo. Nueva super técnica de Scotty. Ok. Enséñale a Crane cómo entrena a Scotty. ¿Quién coños es Crane? ¿Quién coños es Crane? Creo que... ¿El capitán puede ser? Bueno, aquí creo que nos explican que... Bueno, Scotty es huérfano y tal y... Bueno, perdía a su madre. Así que un poco F. ¿Pero qué dices? ¿Que encontramos a un zumbado que anda liándola por Kioto? ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Que ya sabemos quién es. Su nombre es... Empieza por Ja y acaba por Nus. ¡Ojo, Xavier! Pero de verdad que el puto diseño de Xavier me parece espectacular, tío. Es que me gusta mucho. ¡Gigi, gente! Acabamos de fichar al mejor jugador de todo el juego. Ok, venga, niño. Quítate. ¿Tú quién eres? Ya no tienes por qué estar aquí. Puedes irte a casa. Vamos, lárgate. Hostia, eh. A mí me lo dice Xavier. Yo me cago encima. O sea, yo me cago encima. El puto Kena. Toma por culo. Que le joda. Para tu casa, niño. Toma por culo. ¡Ojo! ¿Quién es ese? Ojito. Ojito, Janus. Pero esta parte del juego no sé como que... O sea, me rayé un huevo. O sea, no entiendo esta parte del juego, tío. Es como muy rara. O sea, ¿qué coño le pasa a Janus? No entiendo, tío. O sea, esta parte del juego nunca la he entendido. ¿Por qué coño está Janus aquí? Le borran la memoria para no elatar a Alius. Ya, ya, pero que... O sea, ¿qué coño se hace en Kyoto? No sé. Los mismos son rayadas mías, gente. No sé. ¿Ya puede fichar a los jugadores del Tormenta Géminis mediante el sistema fichar? ¡Gente! Se viene el primer fichaje de Alius, eh. Janus es el sospechoso, vuelve al claustro. Antes de ir al claustro, gente, vamos a fichar a un jugador que va a ser el putísimo Galileo. Vale, Galileo, vente para acá, guacho. Venga, asusté para acá. Rápido. Metemos un gol y nos vamos para casa. Venga, Squab. 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 Yuz. Aurelia. Y golazo. Vale, perfecto. Galileo, tío, con el puto tren loco va a ir flying, eh. O sea, va a ir... Que va a reventar a quien pille. ¡Fichamos a Galileo, gente! Vale, vamos a quitar a Toz, yo creo, porque por ahora no nos renta tener a Toz. Y vamos a poner a... A Galileo. Ok, estamos en la entrada del claustro. A ver qué ocurre por aquí. Scotty ha intentado robarnos el cuaderno secreto con las supertemigas, ¿qué? Oye, oye, Scotty. Oye. Scotty. Bro, lo mismo... Lo mismo te unes a mi equipo los cojones. ¿Sabes cómo te digo? O sea... Bro... Scotty, Saz. Stonx. Mírame de, Adrián. Voy. Hostia. Hostia, literalmente. Joder. Menuda hostia. Vaya hostia, le ha saltado Celia. No me jodas. Ha huido, ha huido. Menuda hostia, le ha saltado. Dios, me ha dolido hasta a mí, eh. Menuda hostia. Me ha dolido hasta a mí, no me jodas. En fin. Celia... Modo... Modo vegetariana, yo creo. Ojo, que ha sonado. El Epsiron ataca. Ve al campo de fútbol. Gente... Tengo miedo. Cuidado, el Epsiron. Cuidado. Ojo. Esa técnica no me la plagies, eh. Esa técnica la tiene mi jugador, Cibor. Esa ya no, esa ya no. Pero la lluvia de Meteoros la tenemos nosotros de antes, así que... No me... Bueno, esto ya es un poco ir más re loco, ¿sabes? Esto ya es un poco abusivo. Vale, han reventado un poco al claustro cerrado. Ojito, gente. Que venimos nosotros a darle candela al... Al Epsiron. Tengo miedo, tío. El puto Epsiron me intimida mucho, eh. Ojo, Scotty. Ojo, Scotty. Dios, Scotty se nos une. Scotty se nos une, mis panas. Lo tenemos, mis panas. Tenemos a Scotty en el equipo. Re loco. Ahí estamos. Tenemos a Scotty. Os recuerdo que va a cambiar... O sea, cambia de rol, ¿vale? Tiene la esta... La... La mecánica esta que tiene Sound para cambiar a Aiden. Pues la misma tiene... Tiene Scotty. Así que cuidado que tengo miedo de... Que puede tener el otro Scotty, ¿sabes? El Scotty gafe. Bueno, vamos a ver que... La otra técnica de... Corte giratorio. Bueno, ojo, eh. Cambia fuego, eh. Ojo que Banjan... Bueno, Scotty. Cambia afinidad de... De fuego, eh. Ojito. Corte giratorio. A ver, no es lo mejor del mundo. No es lo mejor del mundo, gente. Pero bueno. Me sirve. Me sirve. Para ponerlo por Eric, me sirve bastante. Y ahora sí, gente. Partido contra el Epsilon. Vamos a ver que nos traen los... Los marcianitos. Pero el equipo, la verdad que... O sea, yo no lo quiero decir, pero me gusta mucho como está quedando el equipo, eh. Me mola bastante. Epsilon. Vanices de aire. Hay mucho aire, ¿no? ¿Qué cojones hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis jugadores de aire. Gafe, remate, dragón. Defensa 40. Su madre. Hostia, 40 defensa, remate, dragón. A ver. Vanices es una mierda. Es una mierda, sí. Aunque tiene lo de cambiarse, eh. Ojito que tiene lo de cambiarse también. Recordemos que tiene lo de cambiarse. Este pavo. Cañón, dragón. Cuidado porque para bloquear viene bien. Super puño invencible. Ok. Un poco trolling. Lance crítico, gravedad. Carrera, tres piernas. Cuidado que es buen regate, eh. Disparo con rebotes. Paisaje largo. Regate topo. Trimano celestial. Tornado de fuego. ¿Qué dices? Trimano celestial. Espejismo, ruptura. Robo planeta, corte volcánico. A ver. No es un equipo que digas. Cuidado. No es un equipo que digas. Hostia. Hostia. Pero cuidado. Que tampoco queremos ir de muy confiados. Como digo, este partido no lo podemos ganar. Es imposible. Bueno, espérate. Espérate. Bueno. Ya está. Hemos cagado. Literalmente. Me han hecho la jugada competitiva. Vale. Creo que nos meten gol, ¿no? ¿O no? ¿Ojo? Bueno. Me han reventado. Un tiro normal. A todos. Cagaste, guacho. Cagaste. 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 Venga. Pa' fuera. Pa' fuera, crack. Pa' fuera. Ojo al evento, ¿eh? Creo que es ahora el evento de... De Scotty. Otra vez Scotty Shad. Scotty Shad. F en el chat, gente. F en el chat. Siga así, Scotty. Puedes derrotar al Epsilon. Hombre, a ver. Ciela se motivó un poco, pero bueno. Se lo comprende a la... A la minuita. Creo que ahora sí hay que hacerlo del evento, ¿no? Así que vamos a pillar a... Bueno, pero... Van puto flying. ¿Qué cojones? Van todos que... 50 pases por segundo. Vale. No sé si haciendo... El bloqueo de tiro... Se activa el evento. No tengo ni puta idea, ¿eh? Campo torbino. ¡Ojo! ¡Ojo! Tiro bloqueado. ¡Qué grande Scotty, tío! Puto grande. Ahí estamos, Scotty. ¡Grande, tío! Scotty está muy infraulado. Literalmente. Literalmente. ¡Grande, Scotty! Ahí estamos. ¡Bien! GG. GG, Scotty. Creo que acaba ya aquí el partido. No sé si acaba ya aquí el partido. ¡Se retiran! ¡Se han cagado! ¡Otra derrota más para el Raimon! O sea, otra victoria más para el Raimon. Se han... Se han pirado. 3-0 para nosotros. Bro, has perdido. Has perdido. Bueno, GG, gente. No hemos perdido ninguna vida. Ok, ahora nos dejan a Scotty en nuestras manos, creo. Aquí tienes a Scotty. ¿Qué le ha dado? ¿Qué es? ¿Puede ser? Es una equipación del claustro salvado. ¡Ojo! ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! Es que... Pequeñas cositas, tío. Cositas. Cositas. Pequeños detalles que hacen la serie mucho más entretenida. O... Cosas que... Joder. A tener en cuenta, ¿sabes cómo te digo? No lo olvides, Mark. Pues es un enorme potencial oculto. Ojalá salgan airosos de esta aventura. Ojito. Por cierto, todavía no hemos enseñado el... El cabezazo Megatón, ¿eh? Podríamos enseñarlo ahora sí al... Bueno. ¡Qué cojones la voz de Torch, tío! La voz de Torch, ¿qué cojones? La voz de... La voz de Torch, ¿qué cojones, tío? O sea... Hay voces que no pegan. Hay voces que no pegan nada, tío. Yo no las recordaba así, ¿eh? Lo juro. Bueno, ahí están los... Los panas de la Lius. Ok, gente. Prefectura de Gemay. Ojito. A ver qué ocurre por aquí. ¡Ojo! ¡Ojo aquí! Mi puto padre. ¡Date prisa, Sanford! Bueno, Sanford sí que es mi puto padre. ¡Ojo! Pero, ¿esto qué es? ¡Rápido! Hostia, ¿de qué huyen? ¿Qué pasa? Ahí están, a por ellos. Bueno, bueno. Pelos de punta, ¿eh? ¡Dios! ¡Se viene, gente! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene, gente! ¡Se puto viene, tío! De los mejores capítulos que se van a venir. ¡Ahí estamos, gente! Siguiente capítulo. Ya sabéis lo que nos toca. Hoy no hemos perdido ninguna vida. Gracias a Dios. Así que vamos a ir dejando por aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya molado un montón. Hemos tenido el fichaje de Galileo, que bastante, bastante interesante. El de Scotty. Que, bueno. Un poco F. Pero, bueno. Ya veremos qué aprende Scotty en los próximos capítulos. Así que nos vemos en el próximo episodio. Próximo sábado, 6 de la tarde, hora española. Nos vemos en mi canal de vídeos.